Te ha tenido que romper mínimo el cuello, no eres lobezno Tendrás que estar muerto Te trae mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada Gracias Agradecemelo, no muriéndote Oh, Dios mío Tienes razón, casi, pero no Vivirá Debe descansar Esa cara no me ha gustado Dicen que no debe de quedarle mucho ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto Tiene el antisuero No sé si puedo vencer Puede que no Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter Gracias por el follow, Marcos Seguro que encontrará una debilidad Pícale, pícale ¿What? ¡Ah! De aquí viene entonces La... esta de Miles Sí No, esto no es Quizá esté aquí Tampoco Ah, ah ¿Qué decía yo? ¿Qué... Tío, co... ¿Qué cojones? ¿Y un shock que te has creado otra cuenta? ¿Verdad? ¿Por qué? Que me sirva Y no contento con eso Encima yo la mejoré a tope, ¿sabes? Te lo hice a posta, pero No sé si LOL ¿Y eso que no te funcionaba? No sé si Me ha afectado Debo volver a casa Pensar en la vida que he escogido Jope Te echaré de menos a ti y a tu escuadrón letal Por desgracia el escuadrón letal se queda Aunque yo me cuestiono nuestro trabajo, ellos no Y Osborn sigue pagando Lo siento Casi son buenas noticias Ya ves Te echaré de menos a ti y a tus chistes cutres, Spiderman Hasta la vista Que mujer tan extraña y violenta Vale Chavales que me termino la historia LUL A ver si hay algún Tú eliges Me lo paso con Este traje O ¿Qué estoy empezando a dudar? Voy a buscar en internet Qué traje es este Pero Elige el traje con el que me lo paso Lo paso con el que me lo paso con Lo paso con el que me lo paso con Vale Vale, yo creo que me lo voy a pasar con este He visto el traje este Este es el traje Low cost Que tenía al principio Lo paso con el que me lo paso con un No Gracias. Vale. Chavales, que me paso el juego. Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora debo destruirlo. Con una pequeña creación mía. Vale, no. Va a ser con este traje. Ok. ¿Me pongo automáticamente el traje? Porque creo que ese sí que lo tengo comprado. ¿Quieres que te suplique? ¡No pienso hacerlo! El mundo conocerá la verdad antes de que puedan arrancarte del suelo. Cuéntales lo que hiciste. ¡Nunca! ¡Lo has construido todo a base de mentiras! ¡Mentiras! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! Venga. La verdad. La verdad. Muy bien. La verdad es que solo valías mínimamente la pena cuando trabajabas para mí. La verdad es que nunca pudiste aceptar que soy mejor que tú. Eres un fracasado, Otto. Y siempre lo serás. No, 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 no. ¡No, no! Sí, no, se lo merece. Pero entonces no podría continuar la historia. ¡Dame la anti-suerde! Otto. Llevas toda tu vida ayudando a los demás. Te enfrentas al hombre equivocado Pero como quieres ¿Queda mucho tiempo, por favor? Entregaré el antisuero cuando Osborne pague por sus crímenes Tú dame el antisuero Ya has hecho bastante para arruinar a Osborne No Siempre vuelve Tiene que perderlo todo Veo que tienes un nuevo traje No te ayudará Conozco tus puntos débiles No tengo debilidades No La he llevado puesta, ¿eh? ¿Qué haces perder el tiempo? ¡Basta de juegos! Estamos No, malo no es Pero Cuando creamos el este lo decimos Que puede crear Puede hacer que cambie Necesitan el antisuero, ya Curaré esta ciudad después de acabar con Osborne Déjame salvar la ciudad Después haremos lo que quieras Ya tengo claro lo que quiero Ahora lárgate antes de que te haga daño Dame el antisuero Te prometo que Osborne responde a ti Mentiroso Eres como Osborne Un embustaro No, no se hizo caso Y fue a por la venganza Lo siento No pretendo hacer daño a nadie Pero ahora mismo se está cargando mucha gente Decepción Oh, oh Parker ¿Lo sabías? Intenté avisarte Te bitter Pero no me escuchaste Lo sabías No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí Para mí también No ves el daño No ves el daño que estás haciendo Nunca lo intenterás No has sufrido como yo Deberías estar del lado Y no estaba Tu reparte hostias Piensa En el hombre Ese hombre ya no existe No puede salvarme Peter Entonces Tendrás que salvarte a ti mismo Joder, esta batalla me está dando penita, tío ¡Joder! Joder, que me obligue Estarte lento Y vamos a cambiar el mundo ¿Ya te has cansado? No es cansancio No es cansancio No es canales No es canales No es canales No es canales Toma lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. Estoy de... ¡de acuerdo! A mí también me ha dolido, tío. ¡No! Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás, aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero Dios tiene todo por la borda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla juntos. Si me ayudas, haré lo que pueda. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! ¡Como me internen, se llevarán mis brazos! ¡Estaría atrapado en este cuerpo inútil! Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste... ...que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además... ...te gustaría saber... ...que tu secreto está... ...a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. ¿Peter? Aunque sea lo que más me dola... ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! 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 En más de una película... ...ha salido enfrente al público sin máscara. Así que no me sorprende que en la saga de videojuegos... ...se sepa quién es. Aún es viable, pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No me jodas que me vas a hacer decidir. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo... Desde hace un tiempo... No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. No me vas a dar a elegir a mí, ¿no? Porque... Es que es dejarla morir y salvar a todos. O que ella viva y que mueran todos. Esto es... Esto es como... Joder. Y ya está. Termina aquí. No me jodas. No me jodas. No voy a ir a la misma. Nos vemos que... No me voy a ir a la misma agnistro. Gracias. Gracias. ¿Tres meses después? ¿Y bien? Sí, quiero montar un restaurante. Lo siento. Es que eres científico y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad, así que... Ya. Bueno, el pollo al curry te queda genial. No sé, pero la masa es otro asunto. Comeos la boca ya, tío. Mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No, quiero decir que sí, o sea... No, no es que no quiera. Quiero decir que, claro, que sí, que quiero, pero... Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ni yo. Se me ha pegado hasta el mando. Ya era hora, joder, en el puto final del juego. Ya era hora, joder. El puto final, en el último segundo, ¿sabes? Pero es que es una cosa que podemos hacer. Joder, que lo queicen y eso que nos dan toda la noche. ¿Vamos? No, no, nada de verdad. No, nada de verdad es que no son dos. No, nada de verdad. Me la pasa nada, verdad. No, nada de verdad. Si no hay算. No, nada de verdad, que rejas. A verba más. Parece que no haya pecado de verdad. M.J. es una diosa, totalmente. ¡Ay! Sí, sí, es el juego que salió en la presentación de PlayStation 5. Pero vamos a jugar cuando tenga PlayStation 5. No me salió. 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 a ver Mucho texto Quiero cortar el directo casi que ya Así que voy a ver si hay algo Después de esto O de repente Me lleva al menú ¿Ves? Duende 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 Que bueno, técnicamente el duende No es él Bueno, sí y no O sea El original sí Ya me entiendes Sí, sí What the Pero no me rindo Encontraré una cura Lo prometo ¿Perdona? Te quiero, hijo ¿Perdona? 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 No, no, no Yo sé que se estaba muriendo Pero Enhorabuena Has terminado la historia principal Pero la aventura prosigue Ya puedes cambiar La hora del día En los puestos de investigación También puedes empezar Una nueva aventura En los modos Máximo O nueva partida plus O traje ¿Qué traje Desbloqueado? Sí, pero Lo que ha salido ahí No parecía El mierda seca este El El Que no me acuerdo El nombre científico Que le ponen en el cómic Tío Venom Sí Aparecía así Aparecía el mismo líquido Es que Venom Como tal Es la La criatura Creada Lo has visto ¿No? La mierda negra Esta que ha hecho De repente Contra el cristal Es el del duende El del duende Era negro también Era negro también Que a lo mejor Es porque Tengo aquí Todo abierto Y lo he visto yo Negro Y en verdad Era de otro color Pero era negro Negro No sé A mí me ha roto El ojete El ojete El ojete El ojete Quiero ver Quiero ver Cómo se ve Spider-man Spider-man Ni no ni no Ni no ni Bueno Pues un juego más Y un juego menos Sí, no Voy a cortar Ya Voy a cortar Y un juego más Y un juego más